Este es un sueño que hemos tenido nosotros como moradores de la comunidad, de que el polideportivo de La Pantarena fuese otro. Esto es para nuestros niños, esto es la disciplina y el deporte formando niños de bien. La juventud de Barranquilla se lo merecía. Yo creo que ya llegó el momento de que este sueño se materializó, se va a convertir en realidad. Eso es algo que necesitaba nuestra comunidad, Barranquilla. Muy contento, creo que es un paso muy enorme para nuestra comunidad. Necesitamos seguir contando con su apoyo, alcalde. En realidad, que sea la edificación del polideportivo, la cancha de béisbol que tanto lo necesita, pero que sí trabajemos por esos jóvenes.